Bueno, 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 pues ya estamos aquí de nuevo en la zona chunga de nivel 20 Pero ya hemos regresado con nivel 18, que quieras que no, ya está mucho mejor Así que con mucha calma y paciencia, vamos a echar un vistacillo a todo esto Porque se puede venir muy complicada la cosa Vale, vemos lado derecho ¿Dónde se dirigía Hammond? A la casa de los huesos ¿Y por qué se llama la casa de los huesos? Es una gran casa llena de personas muertos ¿Por qué le llaman así? Porque es una casa llena de ambas Le dice al puerco que no quiere hacer esto Y él le dice que necesitan encontrar Hammond Así que cierren el pico y que sigan Vamos a ver si encontramos a tal Hammond O nos dan una currela que flipas Pajarillo, chatarra aquí Está complica de ver aquí la chatarra, ¿eh? Vale, llegamos a una verja Hay una casa aquí al lado Recoger nota Protocolo de la plaga roja Alerta de la plaga roja No entrar Se dispara a los infractores Si está... Vale, si sientes eso Que te van a pegar un tiro, lo sepas Estás infectado Catarra Contenedores cerrados Vale, este es el camino de antes Pues por algún lado se tendrá que poder ir, ¿no? Vale, vamos a ver Esto es una puerta Vale, ponemos la llave Y sí o sí hay que pasar por aquí Venga, pues vamos para adelante Hace mucho frío por estos lugares No me siento las manos de que ponía Vamos, que tienen el frío metido en los huesos Vamos a ver que tenemos por aquí Vale, ya tenemos una bajada Un enemigo allí al frente Una casa con luz dentro Por aquí, por el lado derecho Pocas cosas, ¿no? Por no decir nada Ok Vale, pues es para abajo Vale, ahí He puesto a todos Con un arma silenciadora cada uno De hecho, os lo enseño para que lo veáis brevemente Bueno, al porquito le he puesto esta como segunda Para que también pueda atacar en modo silencioso Al pato tiene las dos Tanto silencioso como normal a saco Y la tía, pues bueno Lleva su pistola y la escopeta de siempre Así, de esas maneras Puedo controlar un poco más Si quiero hacer un ataque silencioso O quiero hacer un ataque más agresivo Quiero brindar Este edificio está ahí en la casa de huesos Una fortaleza de bichos llamados no sé qué Máquinas voladoras y cosas asquerosas De muy mal rollo Vamos, que dentro hay unos bichos raros, ¿no? Pero no estoy muy controlado esta gente Vale, o sea Este en principio que viene Aparenta estar solo Ojo Ni moverse ni un dedo, vamos Vale, se va del fondo Estos se quedan Vale, yo creo que ahora puedo emboscar a este, ¿no? Sorpresa Vale, cambiamos de arma A ver cuánto le quitamos Vale Buenísima Y ahora tienes que rematarle Y vamos Venga, y le remata Vale Y tal mal, ¿no? Ok, vamos a guardar Vale, lo tenemos Dale, vamos a hacer lo mismo A este que va a venir Sí, sí, la casa de los huesos Tremenda Lo bueno del modo oculto Es que aunque estén a tu lado, macho Es que ni se enteran Vale, ahora vamos a hacer que la tía se lo cargue Porque yo no sé El contador de muertes muy bien Cómo funciona Pero vamos a hacer que la tía mate Alguno más Vale, vale Cuando venga el tío de frente Mira, ahí Se transparenta Si lo veis en rojo En la casa Se ven uno, dos Y otro al fondo del todo En rojo Que ya son tres tíos Vamos a ver cómo funciona la cosa Bueno Viene el crack El carnicero sectario Nivel 20 12 de vida Nosotros andamos con nivel 18 A ver si con suerte Nos cargamos a este Vale Vamos a ver Activamos Cambio de arma Esa es buena Buenísima Y ella le remata Joder mía Menudo leñazo Lo ha dado Vale Y subimos de nivel Perfecto Vamos a ver Vamos a mirar bien Alrededor de todo esto Porque no me fío Porque no me fío ni un pelo Y quiero controlar bien la zona Bueno, 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 bueno Hay gente de la secta Hay gente de la secta Vale Estoy dando un voltio Por ver Todo lo que hay Por aquí Mucho más Correcto Vale O sea que hay un tío de la secta Ya tenemos a un pirómano Dentro también Que le hemos visto Esto de aquí De esta atarra para mí Esto será piezas de arma Esto lo ponía Piezas de arma, vale Por aquí también De hecho aquí Al fondo tenemos un tío Un incursor Nivel 20 Las monas de aquí Me falta una Que se ha quedado allí Si no a este No lo cargábamos ahora Pero bueno Por lo que veo Esto está bastante más lejos De los de la casa Así que vamos a ver Cómo lo hacemos Madre mía Los fanáticos estos Y corriendo Vale Te ponen hasta musiquita De piano De esta típica De iglesia Ojo Un dinosaurio Aquí en mitad de la nada A ver Los cerdos se supone Que me estaban siguiendo Pero vamos Que lo que ellos quieran No sé si me van a poner No sé si me van a poner Vale Si esta tía Si esta tía La remata Mira chaval Los críticos que está dando La selma Vale Vamos a guardar Que va la cosa muy bien No queremos Tensiones Están en el piso de arriba Están en el piso de arriba La movida es Que si yo estoy en el piso de abajo Que si yo estoy en el piso de abajo Se supone que no me ven ¿No? Vale Ok Piso de arriba Piso de abajo Pues es diferente Me parece correcto Me parece correcto Me parece correcto Me parece correcto Me vamos a osmear todo esto Y para subir al piso de arriba Como se sube al piso de arriba Bueno Pues por aquí Por lo visto no Eso desde luego A ver Vamos a bajar Baja por aquí Debo Hey guys Come here Reagrupación Que la solución Vale Esta parte la tenemos controlada Aquí no hay nada Ahí es para irse Vale Tenemos a tres tíos arriba Ahí hay un medibot Claro Cargas al medibot Y yo creo que después del medibot Hay un tío de la secta Y un piro Seguro Ah mira Por aquí se sube arriba Pero no llega a la otra parte ¿No? Subes aquí arriba Pero no llegas a la otra parte Pero Nos tiramos por aquí Y subimos por aquí arriba Entonces sí Cazador sectario Piro sectario Y había alguien más Vamos a juntarnos ¿Dónde va el gordito? No sé pero no lo han visto O sea ¿Se ha colado? Como si no hubiese un mañana Y no la ha visto nadie Y el otro que viene corriendo Que tampoco le ven ¿What? Desfibrilador Venga Lo tenemos Vale Poneos aquí los dos Y es que sé que había otro más Es que es lo que me raya Del mundo mundial Si yo la pongo Realgruparse No la ven ¿No? Menudo truco Vale A ver como hago esto ahora Bueno A ti se supone Que con las No a ti no Esa es la chica Con las medias coberturas Vale Este es el pato Esto es un punto Pero bueno Vale Tú eres la tía Y con las medias coberturas Se supone Que te vale igual Que una cobertura Normal Claro que yo no sé Si desde aquí Tienes ángulo para darle Si Si que tienes ángulo Uff Vale Puedo hacer dos cosas Porque creo que no hay nadie más En la zona Entonces puedo Enredarlos Para que este no se mueva Este tampoco se movería Aunque luego me lanzaría una granada Pero le tengo a tiro dos veces Que no está nada mal Así que vamos a ello Porque luego El pato O quien era el que le podía romper Es que A ver Hay una movida Bueno Creo que el pato Era el que le podía dar un tiro Y hacer que no se moviese Pero me parece que es algo pasivo Pero bueno Vamos a ver Eh Tú eras el que tenías el daño Estando oculto Venga Vamos a ir Empecemos Vale Y Ok Ahora tú Le das por aquí Uff Hombre ya que nos han oído O no Rivéntale Vale Aún así no va a tirar El helicóptero en Molotov Lo que espero Es que solo me ataquen ellos Vale Me tira en Molotov Yo le he absorbido Por mi chaleco Eso no le he absorbido Por el chaleco Vale Entonces ahora puedo hacer Lo típico de Vengo y te reviento Te quedas inconsciente Yo vengo aquí Bueno O tú Desde aquí Disparas al otro Te lo cargas Tú te puedes poner Aquí Y le revientas Ahora pasa un turno Tú te puedes colocar aquí Vaya Vaya hombre No era eso Lo que yo quería hacer Vale Y el por el siguiente turno Directamente Pero bueno Ya que estamos Acabamos con su vida Vale Vale El metipop viene Y los sectarios Cazados sectarios Vale Ya se han arrestado todos ¿No? Ojo Me pone ahí De muelle Fuego Y destrucción Vale Pues vamos a colocarnos Para la emboscada Vale Se supone que van a venir Todos desde abajo Entonces tenemos Uno aquí ¿No? ¿Qué es eso tío? Este es el medibot Y luego a los otros Ya veremos Como les tenemos Tú aquí Tú Aquí Y recargas Vale Y tú Pues ataque aquí Y recargas También Recarga la pistola Vale Lo tenemos Ellos no se mueven Porque no saben Dónde estamos Y yo por lo que veo El medibot Va a venir a revivir A los que estaban aquí Así que Podemos ir Echando una carrera rápida Hasta aquí Y le vamos a dar Al medibot este Lo suyo Lo del vecino Y lo de más allá Vale Ya me han detectado Y empieza a revivir Un hermano Un carnicero Un tiro sectario Va a estar complicada La cosa Ojo como viene ese Ojo como viene ese Bueno a ver Revisión de tiro No te puedes bajar No te puedes bajar aquí abajo Con él Tú no Pero tú O tú Tú Que eres la tía Que es la que saltas No te puedes bajar Aquí abajo Por ningún lado Tío Que le va a revivir Sin poder hacer nada No puede saltar No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que le va a revivir Sin más Vamos hasta aquí Vale Eh Viene uno Por detrás Que está allí Así que tú Tranquilamente No le ves No Te pones en guardia Y tu cerdito Te puedes poner Yo que sé No Ya estamos Tío Bueno pues ya nos pones en guardia Deben ha curado 6 de vida Vale Es buena Y nos tira un voloto Muy rico Ojo que se sube el tejado Baja Y el incursor Vale Vamos a ver Vale Tú te vienes aquí Venga Vamos a jugar Con dentro del edificio Ya que lo tenemos Vale O sea Dale Esa es buena Ahora Ahora tú Selma No hay probabilidad No hay probabilidad Pues da Dame Medivol este Ahí Daño crítico Le echo para atrás Le puedo dar otro golpe después Vale Y tú Pues a ver Te puedes venir aquí O aquí también Pero yo no sé Si desde aquí Se supone que sí Que le ve A ver Te vienes aquí Venga Y en guardia Como se mueve el carnicero Le enchufas Vale Se va a ir a curar más Vale Se va a ir a curar más Lo bueno es que les tengo separados Del tío de la secta Con lo cual nos viene muy bien Entonces La movida es la siguiente Vale A Selma le ha dado Desde arriba Bueno Desde abajo Vale Vale Uff Tengo que curarle a ese Hombre mira Se me está pillando Por todos lados Bueno a ver Por un lado recarga Acaba con su vida Ahora por otro lado Yo puedo moverme aquí Contigo Y de aquí Nos curamos los dos Y tú te puedes mover Tal que A ver La historia es Dar caza al medivote Va a venir a revivir a este Así que puedo venirme Hasta aquí Estaba cubierto Recibir incluso un tiro más Porque se va a poner A revivirlo Y en el siguiente turno Le enchufo Para que deje de revivirlo Vale Eso por un lado No Uff Chaval Me están dando Otro molotov No Otro molotov No Madre mía Con los molotov No Vaya Perfecto Vale Tú te vienes Uff Tú que recargar Vale Desde aquí le doy ¿No? O sea que sí Recargo Y la enchufo Perfecto Perfecto Jugada buenísima Esto por un lado Vale Selma lo tenemos controlado Aquí el tefo es lo que no está controlado Vale Vamos a ver Yo puedo Recargar con esto Y lanzar Una bomba de humo Aquí Lo que pasa es que Estando tan Tan pegados Efectivamente Estando tan pegados Me revienta Vale Este no nos ve Con lo cual No tira Este cazador No nos ve Con lo cual Se pira Vaya Vaya de nuevo Vale Entonces Yo ahora Tengo que usar un botiquín Vale Aprovechando Que tenemos La cobertura Bloqueado Por el humo O sea Él si me puede dar A mí Pero yo a él No Bloqueado Si yo no puedo Dispararle Por el humo Tío Bueno Pues la cosa Es la siguiente Bueno Para darle Es que claro Que él nos pueda dar Y nosotros a él no Me revienta Pero bueno Vale No sé Cómo ponerme Para Pero está Está protegido Bloqueado Por el Tío Tío Pues a mí me ha cazado Estando en el humo No Ay Me he equivocado Me he equivocado Ay Dios Que me he equivocado Parece una tontería Pero lo que acabo de hacer Vale Píralo Nada Cargamos Cargamos Se me ha ido de las manos No podía cometer Ningún error Y la he liado Que rabia me ha dado Tío Si hubiese Si al medibot Lo hubiese seguido Manteniendo a raya Uf No sé Hubiese intentado Otra cosa Bueno a ver ¿Dónde estamos? Vale Bajamos por aquí Vale Esto es justo antes De Follow me De cargarnos A los de arriba ¿Verdad? Sí Esto es justo antes De cargarnos A los de arriba Vamos a coger Todo esto de nuevo Vamos a hacerlo De un modo diferente Porque tengo A los dos de arriba Nada más Para otro plato Chatarra Por aquí no puedo trepar ¿Verdad? Por ahí tengo Un carticero Teníamos al otro Están todos por ahí Vamos a poner Dos piezas Y el rollo Era de subir Por aquí arriba Ok Vale Vamos a ver Subo aquí arriba Y tú vienes por aquí Ya no se me cuela uno Como antes ¿No? Investiga ¿Qué querían decir Estos jeroglíficos? No lo entiendo Es un ejercicio De Ejercito De Nanopoli Una pintadita De toda la vida De Dios Vale Vamos a ver Que tenemos Por aquí abajo Vale Al de la secta No quiero verde Ni en pintura Así que Hay que colarse aquí Como sea Pero claro En el momento Que me ponga ahí A ver como lo hago ahora Porque antes me colé Así en plan de Estranjil Pero es que ahora Va a ser imposible colarme Me van a pillar De todas Todas Vale Vamos a hacer una cosa Separaros Ya estamos Ya estamos Tío Pero ¿Por qué me haces esto Con mi vida? ¿Por qué me haces esto? Vamos a ver Vamos a entrar Por el otro lado Vale En vez de subir Por esta escalera Hombre Puedo dejar a uno Por esta escalera Lo que pasa es que Luego el medibot Va a ir a salvar A los de abajo A ver ¿Cómo lo hago Para cargarme Al medibot? A ver Suelta Ahí Vamos juntos Venga Vamos juntos Vale A ver Por aquí Estaba listo ¿No? Entonces tengo aquí El medibot Cuestión Al medibot No me lo puedo cargar Sin que ya Me ataquen todos Entonces voy a dar Un rodeo Por el otro lado Y a ver Como lo hago Porque al medibot Le puedo atacar Desde aquí arriba Pero luego Me van a venir Todo cristo Y tampoco es plan Por aquí dentro Si cojo las cosas Con esto de cargar Se me olvida A coger las cosas Cojo por aquí Por aquí había Más cosas Eso es Vamos a salir De aquí Rápido 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 Venga Vamos a dar toda la vuelta Vamos a dar toda la vuelta Y a ver por donde Podemos subir Por aquí no hay ningún escalero Mira Ahí tengo uno Que me lo puedo cargar A este tipo de aquí Este que viene hasta aquí Lo podemos cargar A lo mejor tengo que esperar un poco Que haga toda la ronda Pero bueno Vale Y una vez nos carguemos a ese Ya veremos luego Como lo hacemos Y otro impulsor Que también deberíamos De cargarnos Lo que está por fuera Vamos rápido Y me esconde en el agua Vale Vamos a ello Un poquito más cerca En cuanto te pares Vale Yo creo que es la distancia Perfecta Vale Activamos Te la vas a llevar doblada Activamos Te la llevas doblada Y que el gordito Acabe con tu sufrimiento Lo tenemos Venga Otro menos Vale Rápidamente Vamos a poner el capilla Aquí fuera Que a este también Le vamos a dar lo suyo Vale Yo por aquí Otro aquí Tú a lo mejor Estás un poco lejos Para lo que le vamos a hacer Pero yo no sé Si unas bicicletas Te vas a poder cubrir Bueno Yo le pego desde aquí En cuscada Va a pegar nosotros primero A ver gordito Empiezas tú Ok Venga Vale Y que acabe ella Vale Así nos vamos cuidando A gente de en medio Subimos a nivel 20 Perfecto Vamos a ver Que podemos subir A esta gente Vale Un punto de vida Correr y disparar A ti tienes 4 puntos Quiero esperar un poco más Y tú igual Tienes 4 Y quiero esperar un poquito más Vale Sin problemas Aguantamos Vamos a guardar Vale Lo tenemos La cuestión es Por aquí se puede subir ¿Verdad? Y ya llego hasta arriba del todo Vamos a coger la chatarra primero Vale Y con esto voy a llegar A los dos de arriba Entonces la cosa es Que consiga cargarme A los dos de arriba Sin hacer ruido Claro que yo no sé si Solo matando a uno Me valdrá ¿Por qué tenemos que quedarse Y mirar el malo El malo El malo No podemos nos mantener aquí Quiero una partida Sí, sí Nos partimos Podemos partir En el cara de este hombre Cutlo real rápido No le daría No le daría El malo El malo El malo Vale Se supone Que así estaría guay la cosa ¿No? Perdonad que grabe tanto Pero es que así luego Empezamos de más pronto Vale, vamos a ver Vamos a emboscar El otro colega se ha ido Si entre los tres Le damos Si yo te pego un crítico Vale, seguid Perfecto Aquí vamos Venga, dale un buen crítico No lo voy a matar Ni de coña A ver cómo lo hago Venga A ver qué tal así He hecho ruido Pero a ver qué pasa Porque se supone Que el enemigo te ha oído Vale, o sea Que ya vienen todos A por nosotros Qué buena esa, eh Me ha cazado bien A ver Tú te puedes Sí Esta aquí también Tú le puedes dar a él ¿No? Igual que está a ti Tú no Ahora que si nosotros Hago la carga Hasta aquí Tiene Dos obstáculos No me va a dar No me va a dar No me va a dar ¿Y tú puedes darle? Sí Pues ahora Aquí sale Buena ahí Buena ahí Tú entonces Te puedes Te puedes mover hasta Él está aquí Enredale Entonces tú Tú te puedes mover Ahora ¿Te puedes mover hasta aquí? Pero sí hasta aquí A ver ¿Hasta dónde te puedes mover ahora? Venga, dale Que más da Has fallado, ¿no? Ya está Me suponía Pues tú te vas a mover Hasta aquí No pases por el fuego, ¿eh? Ahí estamos Vale Ellos Ellos dos No se mueven Este viene a por nosotros Por atrás Me vuelve a dar, tío ¿En serio? Vale Entonces ahora la movida es Ir a por el A por el medibot este Bueno, si yo recargo Perfecto El siguiente turno está muerto Eso quiere decir Que con la tía Tengo que volar Y cuando digo volar Es volar A ver ¿Qué es lo más lejos Que puedes ir? Hasta aquí puedes llegar, ¿no? Venga Por esta ¿Hola? Vale Bueno Ha llegado Pequeño lag Pero ha llegado Entonces aquí el colega Va a ir a revivir a alguien, ¿no? Que es a ese A ver si en el siguiente turno Llegamos Y le reventamos Y estos dos Que se dediquen a proteger A los que vienen ahora Vale Vivo la espalda Sin problemas Muere el del fuego Y ahora Vale Tú tienes que venir hasta aquí Para cuando él Quiera revivir a este Tú ya estará aquí al lado Para quitarle la vida ¿Por qué? Uf ¿Está mucho lag desde el techo o qué? Bueno, lo que quieras Pero llega Efectivamente Vale Este ya ha muerto Con lo cual ahora nos vienen Por la retaguardia A ver Dónde te coloco a ti Bueno, pues vamos a avanzar aquí Como no creo que veas A nadie recarga Bueno, nunca se sabe Y tú ahora te pones Pues al otro lado Tienes media cobertura aquí Mejor media cobertura que nada, ¿no? Vente aquí Que recarguemos ahora Y así te cubre el El Bormi Vale Les da el aviso Dice que estamos aquí Que nos ve Vamos a ver cómo se mueve Vale, mientras que el hermano No venga Va todo bien Vale, carnicero vale Viene el piro Este me va a dar muchos problemas Pero bueno Vamos a hacer una cosa Lo primero Esto de aquí Nos venimos aquí Y le quitamos de medio Vale Vale, esa es buena Ahora tiene que volver Le seguimos disparando Tiene que volver Le seguimos disparando Vale El colega Nos va a querer lanzar Si yo lanzo con este Una bomba de humo Preventiva aquí Ya no nos ve Esta no te la esperas Eh Con lo cual Ya no nos ve Ya no puede moverse el tío Tú te puedes venir aquí Me da y todo Yo te doy Yo fallo O sea, tú me das a mí Y yo fallo ¿Por qué? Por la cobertura Muy bien Muy rico Muy fresquito Pero ahí no me ves Por el humo Perfecto Vale Se viene arriba Y entra con los otros Perfecto Vale Ahora la movida Es la siguiente Yo llego aquí ¿Verdad? Un punto solo Bueno Y le pongo aquí De guardia Tú tienes que Recargar Y quitártelo Del medio Vale Y así un par de turnos más Y Selma Lo tiene controlado Y tú por mí Teníamos granadas ¿Verdad? Granada Pem Granada química Y de mano Bueno Yo puedo hacer esto Y voy a derribar Las defensas también No sé si se quitará El humo Bueno Primero recarga Y esta Que es una defensa entera Te vas a venir aquí Y aguantamos Vamos a ver Cómo se mueven ellos Buenísima Entra Se queda al lado nuestro Nos tira este Era lo que yo me esperaba Pero vale Si yo me vengo Es que él Desde el humo Ahí Me la ha tirado aquí Vamos a venirnos aquí Esto ha sido buena Por parte de ellos Encima me he quedado A cobertura de él Bueno Pues habrá que empezar Tú desde aquí Das a alguien Al que se mueva Le destrozan la vida Tú recargas Y le vuelves a disparar Una ronda más Y te tenemos lista Selma Vale Y nosotros aquí Estamos con problemas ¿No? Venga Ponte en guardia A ver cómo va la cosa El mellibot Lo vuelve a intentar Y va a millar Por última vez Dos de daño Va a tener que curar Y quitarlo de ahí El carnicero ¿Qué hace? Avanza Vaya por Dios Ha fallado Y este también va a fallar Porque le dan el techo Vaya por Dios Se parte de risa Vale Vamos a ver Ese se va Para poder tirar Más granadas Por un lado Botiquín Por otro lado Habrá que moverse Está la cosa Con un bormi Complicada Pero bueno Va Ponte ahí Que por lo menos Tengan que avanzar mucho Y tú Recarga ¿No le das? No le das Bueno Había que intentarlo Y tú Nada Recarga Y acabemos con esto Vale Vale Lo tenemos Lo tenemos Vale Ya Ya puedo venir Y ya de refuerzo Vale Avanza Falla El carnicero Sentario Baja Y me atiza Con lo menos Está escrito A ver A ver Donde va el piromano Vale Vamos a ver 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 Como lo hago Porque yo me puedo Venir aquí Pero no sé si tendré Distancia suficiente Como para darles Y por aquí Para poder subir No sé Que será Lo más rápido Está complicado Que vuelva a ayudar A lo mejor A lo mejor A lo mejor Si me pongo aquí Y hago Que me tire No Es que no puedo Hacer que tire Nada Vale Vamos a ver Me voy a curar Y después Pues me voy a venir Bueno Por aquí dentro Evito que me tire la granada Y luego intento dar la vuelta Para subir Vale Aquí Pues a ver Me curo de una Le reviento de otra Y tú tienes que recargar ¿Y a quién das? ¿A este? ¿O a ese? Vamos a ir acabando Con ese primero Vale Te quedan dos turnos A ese Vale Ha fallado Esa es muy buena Él me da La siguiente muere No me tires No me lo tires No Vale Vamos a ver Recargamos Le doy Vale Tú tienes que encontrar La manera De subir arriba Vale Pues a Gastamos dos puntos Como te quedas De pillada Eh Bueno El caso es que llega Vale Entonces estamos a lo siguiente Y es Que voy a usar Otro botiquín más Y esta vez En verde a este Voy a reventar a este Vale Entonces Entonces el siguiente Este muere Correcto El hermano Skrumb se mueve Eso es mal rollo Necesito cargarme El tiro ya Fallas Perfecto Me tiro Así que Me cargas Nos cargamos A este De una Has fallado No me lo puedo creer No tenemos tiempo Para estar fallando O sea Este me hace Este daño Y este me hace El mismo daño Venga Dale Me ha quedado A uno A uno Tú que estás aquí Tengo que moverte Sí o sí A ver Te puedo mover aquí ¿Dónde vas? Está súper pillada aquí Es el ma Venga Remátalo Anda Vale Vale Lo bueno es que Se ha quemado El otro Vale Lo que voy a hacer Es tirar una de humo Hacer que El hermano Skrumb este No pueda atacarnos Vale Vamos a ver ¿Tú tienes de humo? No Tú tienes que tener de humo Vale Quiero que lances Una de humo A ver ¿Dónde la lanzo? Yo creo que tanque aquí ¿No? A ver La lanzo Tanque aquí Evito que el hermano Skrumb este Nos vea Así tiene que acercarse Mucho más Y ahora Tú recargas Y corres Como si no hubiese Un mañana Aquí por ejemplo ¿No te gusta El bugueito ese El ma? Vale Tú ya no tienes Alcance Pero si te pongo aquí Pero si te pongo aquí Bueno pues ponte en guardia La selma me tiene loco No está bugueada en este mapa A que da igual que no veas ¿No? A que le vas a dar Vale Que grande eres Ha dicho Como no veo Pues le voy a dar al crack Super protección Vale Vamos a ver Dios sema Muévete a otro lado Porque me estás volviendo Loco Vale Menos mal Esa me vale Venga Tu te puedes venir Es que claro Como enchufo yo Al colega este Es que la BEM No sé si le vale Al colega mental este A ver Dax Tú recargas Y muévete Vete aquí Ahí agachadito Y tú Bormi No sé qué decirte Tío Está la cosa complicada Recarga Y ponte en guardia Vamos a ver Cómo funciona la cosa A ver Qué hacen ellos Chungo ¿No? Están los dos pegados Vale De daño Me da Cosa que no es nada buena Lo que bueno es Que ahora puedo tirarles Una bomba Tal cual O sea Como en la vida misma Este no tiene bomba Este tampoco Hay Un bolotón Y ahí damos A los dos ¿No? Pues venga Que hermanos son Se vaya quemando El cazador También Perfecto El siguiente turno Está muerto Y A ti no sé Si hacer Que corras hasta aquí Y luego le derribamos Y le apaleamos Entre todos Yo creo que va a ser Una buena solución Esa En plan Derribarlo Vale Perfecto Vale Perfecto Como me ha dejado Chaval Como me ha dejado Bueno Vamos a ver Vale Vale Es que le necesito A todos Por eso Tú te vas a venir aquí Y le vas a curar Vaya Recarga Tu también tienes que recargar Me carga Que barra A bocajar Ahora está A ver Primero recarga Y le enchufa Vale Espera Y si ahora puedo hacer Lo de Dispararle Claro es que Dispararle dos veces Me vendría muy bien Tres nada más ¿Sabes? Te diría que entre Dispararle Y curar a Bormir Porque nos va a meter Un rayo Que vamos a flipar Todos ¿Sabes? Vale Son tres de daño Vale Le queda tres de vida Entonces Nos vuelve a tocar A nosotros Con lo cual Tú recargas Y te lo cargas Ya está Del tirón De una Madre mía Buenísima Increíble Una mira por mí Vamos Ha costado Ha sido tenso Pero está hecho Ahí recoge Monotop Ojo Una caja Esta no me ha fijado Y aquí tenemos Escoba de fuego Este arma de fuego Alargada Está desgastada Y rayada Pero su gran potencia De fuego A corto alcance Hará que te teman En toda la zona Bueno Vale Pues tenemos Una escopeta Recortada De corto alcance Ni tan mal Trica por ahí Vamos a ver Que aquí tenemos Cosas que buscar Todavía Aquí nada No Ok Aquí tenemos Una bolsita Granada 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 De humo Vale Esta zona Granada Y ya no nos queda Nadie en todo el mapa Yo creo Hemos ventilado Bien la cosa Nos ha costado Pero hemos ventilado Bien la cosa Aquí no hay nada ¿No? Vale Voy a ir ahora Donde me he cargado Al medibot Seguimos Venga chavales Que es un pequeño salto Para lo que hemos hecho Aquí hay una movida Ahí que te pone Con el simbolito Pero Y hay un tío Colgado Que debe ser Hanon O Hamon No me acuerdo Como se llamaba Pero el caso Es que vamos a ir Por aquí abajo Porque donde está El robot Vamos a poder Coger cositas Vamos chavales Que grande batalla Si señor Uff Ha costado Ha costado Pero hemos hecho Una gran batalla Venga De una Puedo ir a echar Un vistazo Al final De todo Mira Aquí hay una cosa La cogemos Granada Pem Y aquí nada más ¿No? Vale Pues vamos a ver Con Hamon Que está ahí colgado A ver Al pobrecillo Que es lo que le han hecho Y que nos cuenta A ver Hamon Liberar a Maglus Ah no Es Maglus Es Hamon ¿Quién será este colega? El olor a pólvora Se desvanece Estamos a salvo Por ahora Liberamos al prisionero Un medidor llamado Magnus Miembro del equipo de Hamon Compañero de Sema Magnus también es un mutante No por fuera Pero si por dentro Tiene poderes Poderes mentales Pero no está loco Como los de la secta nova Es muy tranquilo Está en sintonía Con una frecuencia Que solo hoy puede escuchar Magnus cuenta su historia Hanon y él sufrieron Una emboscada De la secta nova La secta nova Oyó hablar de Hamon De que podía comunicarse Con las máquinas Y hacerlas funcionar Así que abandonaron a Magnus Y se llevaron a Hamon A su guarida del sur La llamaban La lanza del cielo La secta nova Quería que Hamon Descifrara los regalos De los antiguos Y abrira las puertas De Lede Sea lo que sea eso Magnus cree que van a volar La zona Y apoderarse de Arca Sugiero que rescatemos a Hamon Antes de que explote algo Selma y Magnus Están de acuerdo Incluso Dax Bueno Bueno Magnus ya puede formar parte del grupo Vale Eso quiere decir que A partir de ahora O puedo elegir Tres Cuales yo quiera Porque Con un poco de suerte Me llevarán a cuatro La casa de los huesos Y se supone que La localización Sin explorar aquí Es donde tienen a Hamon O eso esperamos Vale Y puedo cambiar Pelotón Cambiar personaje Anda 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 Vale O sea que puedo cambiarlo Y el colega que me lleva Rampino Se llama su arma 15% Pería de golpe de crítico 1 de daño crítico adicional 5 de daño de quemar enemigos Bueno pues no está nada mal 7 de daño Alcance 14 Munición 4 Bueno 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 Y le puedo poner Una escopeta de cerca Y ya hemos triunfado Eh A saco De armadura le pongo esto Y casco no tenemos De objetos De momento no le pongo nada Y vamos a ver sus mutaciones ¿Por qué? Porque tenemos 18 puntos ¿Qué puedo hacer este tipo? Vale Aumentar un punto de salud Aumenta el movimiento De manera permanente En dos Salud Movimiento Salud Vale ¿Y qué tenemos por aquí? Esquiva veloz Inmune ataques en guardia Mientras corres No está nada mal No está nada mal Escudo telequinético 25% de probabilidad De parar balas En el aire ¿What? Vale O sea Que este Este es un venda En plan de Si voy corriendo No me vas a dar Y si me disparas A lo mejor te las paro Muévete siluosamente Entre coberturas Los he En la zona Han dado sus frutos Excelente Como un gato Que se mueve De manera excelente En torno Y puedas hacer pasar Casi sin que te detecte Bueno 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 Controla A un enemigo Orgánico O sea Es decir A cualquier tío Mientras que no sea un robot Incluso perros Ataque eléctrico Que salta entre Enemigos agrupados Vamos Lo que me hace a mi El colega ¿Sabes? Permite Acción Trascorrer Duplica La probabilidad De crítico Al disparar Estando Oculto 100% De probabilidad De crítico Madre mía Loco Vale A ver Es que es una O sea Es que estos son 6 ¿Sabes? Son 6 7, 8, 9 10, 11, 11, 13, 14 15 Y luego O sea Podría coger Por ejemplo Estas 4 Pin, pam, pam, pam Claro Lo de parar balas También Es una locura Loco Mientras corro Soy inmune Eso va a empezar Es que a ver Luego te vienes aquí Y dices Vale Soy sigiloso Porque el mundo Me ha hecho así Pero es que la movida Viene ahora Lanzar rayos O controlar a gente Mediante la pura fuerza De voluntad Puedes tomar el control De otras criaturas Humanoides Y convertirlos En tus marionetas Es que pillas A un piro de estos Y lo haces tuyo Y triunfas Como la Coca-Cola ¿Sabes? Madre mía Bueno Yo creo que lo voy a dejar aquí En el próximo episodio Vamos a ir directamente A la siguiente zona Del mapa Y... Uf Es que no sé Coger aquí Loco No sé Qué coger aquí Esto es Increíble No sé Si Probabilidad De que No me impacten Y esperar un nivel más Y ya coger una de estas O lanzar un rayo General ahí En plan relámpago Uff Daño a grupo Capturar a uno Es que... Está la cosa complicada ¿Eh? Parar balas Es que si pongo Capturar a uno Le puedo volver en su contra Y hacer más daño todavía Y la cadena de relámpagos Pues oye Hago daño a todos En grupo De momento Vamos a coger a este Venga Vale Me quedan Tres puntos libres Creo que digo Que puedo coger esto O puedo subirme la vida Tengo ocho de salud Ahora mismo Y parar Y iremos subiendo la vida Menuda locura Loco Vale Vamos al pelotón Y lo vamos a cambiar De momento Por el pato De momento Que tenemos siete puntos También podemos subir A ver De autorizar un enemigo mecánico Durante un turno O 25% adicional De alcance de armas Y esta es la que digo yo Impide que un enemigo Orgánico Se mueva durante dos turnos Pero claro Si me vengo aquí Al colega del pato Le doy inventario No me deja pillar Vale Vale O sea que es O 100% de probabilidad De crítico O impide que un enemigo Orgánico Se mueva Durante dos turnos Vamos a ir probando esta Porque el crítico Tampoco es que me haya hecho Mucho gran cosa La verdad Ya está nada Esta solo tiene una Vale Y esta es la de llegar A lugares elevados Y muertes corriendo Solo en combate Vale Ahora si que tengo Activado esto Perfecto Perfecto Vale Tenemos ocho puntos Tenemos para saltar A cualquier posición Dentro de tu alcance Puede realizar saltos De super mutaciones Para cubrir Largas distancias Muy útil Cuando los enemigos Están acorralando Venga Lo tenemos ahí Claro Que ahora me estoy pensando Yo una cosa Porque si yo me voy aquí A pelotón Me voy aquí Al colega Me voy a mutaciones Puedo elegir esta O esta Ah no Tengo las dos Vale Esta o sigiloso Ok 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 Es que dices Esta o sigiloso Y donde está La rama de las mutaciones O sea que es esta O sigiloso Bueno Lo vamos a dejar aquí Y en el próximo episodio más Adiós Chao Chao Y en el próximo episodio más